Dos cosas. Hay parte de razón y hay otra parte que no lo es tanto, pero en general hay dos temas. El tema del combustible, ustedes saben que es un problema en todo el país y sobre todo en esta región. Nosotros estamos aplicando en este momento estrategias que nos permiten tener algún tipo de reserva con la CIF. Entonces hemos tenido convenios con diferentes petroleras para no quedarnos sin el suministro. Respecto a los vehículos, el gobierno tiene una política. Ustedes saben que el parque automotor del Ministerio de Salud estaba muy caído. Yo recuerdo, por ejemplo, durante la gestión del doctor Mario Fía, se adquirieron alrededor de 60 ambulancias. Y esto da una idea de cómo estaba el parque automotor en ese momento, cuando tomamos el gobierno ya hace seis años. Y en este tiempo se ha ido tratando, se fue tratando de mejorar. En este momento, la indicación del señor gobernador es continuar esta política. Estamos invirtiendo en recuperar un poquito el parque de salud de automotor en la medida que se puede. Pero esto no es algo que vamos a poder hacer como los choferes lo desearían, de manera total y absoluta de un día para el otro. Porque esto implica mucho dinero y hay necesidad de tiempo, además del dinero, para poder hacerlo. Pero lo estamos haciendo, estamos recuperando vehículos, estamos... La indicación es que recuperemos, insisto, la indicación del señor gobernador es que recuperemos todos los vehículos y pongamos en condiciones lo más pronto que se pueda y la mayor cantidad posible. Así que sí, los choferes tienen reclamos que son justos, no son absolutamente como ellos los plantean, pero algo de razón tienen y estamos trabajando para solucionar estos temas.